Esta es una rola que habla de dos chavos que se quieren mucho, pero se escapan para vivir una historia de amor. ¡Gracias! A ella le tienen prohibido tener ni siquiera un amigo, pero el corazón tiene un propio destino. Él cada noche saltaba, la reja de la ventana, a encadenarse en su cuerpo, buscando refugio en su almohada, buscando el amor. Era una historia de amor, creciendo tras de la banda. Era una historia de amor, entre sábanas blancas. Una historia de amor, siempre a contrarreloj. Una historia que nunca acabó. Un día los descubrieron, él casi fue a dar a la cárcel, y ella a un colegio en el extranjero. Él no dejó de buscarla, hasta que al fin se encontraron. Volvió a saltar las ventanas, para seguir en sus brazos, buscando el amor. Era una historia de amor, creciendo tras de la banda. Era una historia de amor, entre sábanas blancas. Una historia de amor, siempre a contrarreloj. Una historia que nunca acabó. Era una historia de amor, siempre a contrarreloj. Una historia que nunca acabó. Era una historia de amor, creciendo tras de la banda. Era una historia de amor, siempre a contrarreloj.